Fuerte rebote para el IBEX 35 después de las fuertes pérdidas de ayer y tras las palabras de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dejado la puerta abierta a una subida de tipos de interés antes de que acabe el año. Las bolsas europeas han aprovechado estas palabras como excusa fundamental para rebotar después de la extrema sobreventa de los últimos días. Lo más positivo para el IBEX es que ha conseguido recuperar el soporte de 9.500 puntos y sería muy importante que consiguiera cerrar por encima de este nivel de precios en cierre semanal, ya que la pérdida de los 9.500 puntos abriría la puerta a un nuevo tramo correctivo en la bolsa española. Vamos a ver lo que ocurre de aquí al final de la jornada.